Porque el episodio ocurrido con Puigdemont, que ha entrado a España, ha podido dar un meeting, se ha podido marchar sin que la policía moviera un dedo para ponerla a disposición judicial, es la demostración de que España ya no solo no es un Estado de Derecho, sino que el gobierno, los que están gobernando, tienen ya colonizado un nivel suficiente, importante, de instituciones públicas como para ya considerar que vamos camino, no, camino no, que ya estamos en un Estado pre-dictatorial similar al venezolano. Sí, porque todo esto no es más que el efecto, y sobre todo esto se ve por la reacción de la ciudadanía, el efecto de una estrategia de manipulación que es la disonancia cognitiva que tiene un objetivo importante. El primero, convertir en aleatoria la recompensa con el fin de que te convierta en un adicto dependiente de lo que digan o hagan los políticos, como aquel que se queda enganchado a una máquina tragaperras, un ludopada, sí, es el mismo mecanismo de dependencia. Y segundo, hacerte perder la capacidad de sorprenderte progresivamente para que al final la realidad que tú estés viendo te resulte tan sumamente extraña que parece que estás viendo una película y te creas que esto no puede estar ocurriendo. Quédate conmigo en este vídeo porque te explica todo esto María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, que dice en una entrevista de dos minutos, dos minutitos, precisamente cómo funciona este mecanismo que estamos integrando en España y del que ya estamos siendo víctimas. Venga, vamos a verlo. Venga, vamos a verlo. Si no es económicamente, puede serlo moralmente, si no es físicamente, puede serlo emocionalmente y psicológicamente y a la vez acompaña ese daño, esa manipulación, esa violencia que ejerce hacia ti de una serie de palabras y otros gestos que son amigables, que son agradables, que son bienvenidos por parte de la persona que acaba de sufrir por el otro lado ese agravio. Es el mismo mecanismo que suele utilizar un maltratador en una relación de pareja y que convierte a su víctima en dependiente de él o de ella. Es un mecanismo psicológico a través del cual, después de una serie de gestos amigables, inician a venir toda una serie de comportamientos que vulneran tu moral, tu autoestima, te vulneran físicamente, te hace sentir mal, merman tu integridad emocional y que poco a poco con el tiempo acaban entrelazándose y mezclándose de manera aleatoria con otros comportamientos amigables. De manera que el maltratador, la maltratadora, acaba repartiendo de manera aleatoria de vez en cuando, sólo de vez en cuando, alguna recompensa positiva y, mientras tanto, hunde moral y psicológicamente y físicamente también a su víctima a través de ese tipo de violencia, una violencia aparente, una violencia a veces explícita, otra veces, repito, puede ser simplemente moral. Y este proceso, ¿qué es lo que produce? Produce dos consecuencias. Por un lado, la de generar dependencia como aquel que acaba siendo enganchado por una máquina tragaperras, por la ludopatía. ¿Qué es la ludopatía? Sino un perverso mecanismo de recompensas a través de la cual una máquina aleatoriamente suelta una recompensa positiva aquella persona que, durante una serie de oportunidades previas, ha sufrido la frustración de no ver reflejada, de no ver respetadas, de no satisfacer sus expectativas. Bien, a través de este mecanismo, los políticos psicópatas y sociópatas hacen sus intereses, perpetran sus delitos, te hacen daño, porque claramente sus delitos implican necesariamente que sus acciones, al final, mermen tus derechos, como es el caso, por ejemplo, de la amnistía, de los indultos, de dejar pasar a Puigdemont por España. Básicamente no va tanto contigo, pero entiendes que hay un estado de derecho y que estos políticos, poco a poco, están vulnerando los derechos y las normas a las que a ti te obligan seguir. Tú puedes tener un problema con Hacienda por 90 euros y Hacienda te multa. Tú puedes correr a 140, 150 kilómetros por hora en la carretera y hay cámaras de vigilancia que te pillan. Ahora, que esas cámaras de vigilancia no sean capaces de identificar un coche Honda con matrícula tal que se sabe que es donde viaja Puigdemont, la verdad que es verdaderamente asombroso. Está claro que aquí hay una serie de planes orientados a hacer los beneficios de alguna persona en detrimento de otras. Así también con el tema del reparto fiscal, el reparto de fondos de presupuestos para determinadas regiones que para que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando hace que determinadas regiones reciban menos. A ti a lo mejor no te están quitando dinero, pero te están impidiendo acceder a un dinero que te tocaría disfrutar. ¿Por qué? Porque lo están dando a otros para sus fines. Entonces, claro, pero de vez en cuando vienen y te dan un buen discurso, unas buenas palabras, te dicen que están súper enamorados de su pareja, que son personas de bien, que ellos son para la democracia, para el progreso. Fíjate, utilizan buenas palabras para hacer pantalla con todo aquello que ellos están perpetrando que es malo. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un poder de programar mentalmente, emocionalmente a las personas. Entonces, si te dan una palabra positiva para hacer pantalla, ¿no? Como enmascarar toda una serie de comportamientos negativos, tal vez lleguen a convencerte de sus buenas intenciones pese a que tú estés observando un comportamiento que te vulnera, ¿no? Eso le sucede a las personas que son víctimas de los maltratadores, incluso maltratadores físicos, ¿no? Le dan palizas, le golpean, incluso abusan de ellas a nivel físico y a nivel íntimo y después de haberle hecho daño, de repente les invitan a cenar, le dicen que les quieren mucho, que les perdonen, que ha sido un momento y esto al final hace que esa persona genere una serie de expectativas de que tarde o temprano esa persona puede volver, digamos, a sentar la cabeza, que hará algo bueno y entonces le permite, le hace determinadas concesiones. Esto, en el fondo, provoca, como aquellas personas que se enganchan a una maquinita que le suministra una serie de recompensas aleatorias, provoca dependencia. Estarás jugándote tus cuartos, tu dinero, estará jugándote tu libertad, estarás jugándote tus expectativas de futuro, consintiendo uno y otro atropello contra tus derechos y esperando en algún momento que algo te pueda caer. Al final digas, bueno, he tenido que invertir, por así decirlo, en todos esos agravios para, en el fondo, haber ganado esto, ¿no? ¿Qué puede ser eso? Pues puede ser una ayudita, puede ser un dinero que viene del Estado, puede ser un incremento del salario mínimo interprofesional, que al final te hace más contento porque puede salir a cenar una vez más al mes, aunque lo dudo. En fin, son esas pequeñas recompensas que se obtienen, por otro lado, que te hacen pensar que en el balance, tener a ese gobierno, tener a ese psicópata que te está gobernando y está mermando tus libertades y está impidiendo que progreses mucho más de lo que podrías progresar, en el fondo es algo bueno, porque, bueno, con lo que obtienes te conformas, ¿no? Y este es el primer efecto, que es dependencia, pero hay otro efecto, que es el hecho que con el tiempo pierdes la capacidad de asombrarte, pierdes la capacidad de indignarte y, al final, concederás cada vez más cosas, cada vez más cosas y esto se convierte como una bola de nieve que se hace tan grande hasta que un día, como dice Marc Vidal, te asomas a la ventana, ves el estado de la carretera, ves el tipo de personas que circulan, empiezas a tener miedo a partir de qué horas y dónde vuelves a casa, inicias a creer que es necesario poner una cámara de seguridad en el apartamento de tu casa porque podría haber alguien, temes irte de vacaciones porque alguien podría ocupar tu casa y poco a poco te has dado cuenta que has dejado de vivir libre y eres presa de toda una serie de preocupaciones justificadas por el hecho de que hay noticias, hay experiencias, hay personas que te cuentan lo que le ha pasado a otros, ¿no? Y al final queda, como todo proceso de adicción, atrapado en el doble prejuicio de una adicción. Por un lado, la dependencia y por el otro lado, la adicción en sí mismo. Es decir, la dependencia y el hecho de que te convierte dependiente y no puedes renunciar a ese gobierno que te da esa ayuda, a ese gobierno que te permite ese trabajo, a ese gobierno que facilita tantas cosas buenas para tus hijos, con las que tú te conformas. Y por el otro lado, con el pasar del tiempo, te alejas de ese recuerdo y de esa idea de que tu vida podría ser mejor, ¿vale? Y además necesites, como pasa con las drogas, una sustancia cada vez más grande de atropello de tus derechos para sorprenderte. Y por tanto, consentirás cada vez más, consentirás cada vez más comportamientos que vulneran tus derechos, que van en contra de tus intereses. ¿Por qué? Porque te habrás habituado, te habrás acostumbrado. Y todo esto lo explica muy claramente María Corina Machado, que viene del futuro, en estos dos minutos que te voy a poner. Escucha. El Mundo ayer escuchó unas expresiones de Maduro en donde hay múltiples videos de él diciendo yo voy a romper relaciones con WhatsApp porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Para mí, que vivo en Puerto Rico, no estoy en ese país. Yo escucho esto y digo, pues eso es una locura. A mí me parecería esto como una gran muestra de dictadura. ¿Qué te sorprende esto? ¿Y qué tú piensas que piensan los chavistas de esto que dijo ayer Maduro? Fíjate, el entrevistador, la realidad que retrata, ¿no? Y dice yo, desde Puerto Rico, es decir, desde fuera, esto es como el olor de tu casa, que tú en tu casa no lo hueles, pero cuando vienes desde fuera sí que te das cuenta. Porque vienes desde fuera. Fíjate, el entrevistador dice yo, desde Puerto Rico, veo todo esto, veo estas declaraciones y me parece que estamos en una dictadura. ¿Cómo puede ser que los venezolanos no se den cuenta de ello? Porque con el tiempo, progresivamente, se han acostumbrado a ello, como aquel que se acostumbra a tolerar una droga. Dependencia y tolerancia. La adicción que te he comentado antes es precisamente el efecto de la tolerancia. Pero estos son las dos grandes consecuencias de una adicción. Dependencia y tolerancia. Y esto sucede también con las dictaduras. Las dictaduras perpetradas por psicópatas y sociópatas, manipuladores, que provocan un efecto masivo de dependencia y tolerancia. Cosa que al final convierte a los habitantes de un país en prisioneros de un sistema político como aquel que acaba siendo prisionero de una droga. Dependiendo de ese sistema que le da pequeña recompensa y tolerando todos los atropellos a sus derechos y dejándolos pasar. Pero visto desde fuera, lo ves. Cuando ya estás dentro y pasas un tiempo en ello, pierdes esa capacidad de darte cuenta de ello. Y es por esa razón que a los venezolanos ya acaba incluso pareciéndole bien que Nicolás Maduro inicie con decir que voluntariamente pide que la gente se desinstale el WhatsApp. Ah, mira. Oye, he dicho que la gente se desinstale el WhatsApp voluntariamente y se lo han tragado. Oye, si toleran esa dosis, vamos a probar con una dosis superior. Entonces, ¿cuál es la dosis superior? Ahora vamos a cerrar X. Pero lo vamos a cerrar. Aquí no vamos a dar voluntariedad. Diez días. Y la gente, oye, mira, lo ha tolerado. ¿Cuál va a ser el siguiente? Que dentro de esos diez días, si le conviene a lo mejor, dirá, otros diez días. Y luego se vendrá con otra historia, como ya habrán tolerado esto, habrán convivido con ello, para decir, oye, voy a tomar una decisión aún más contundente. Cierro Internet, por ejemplo. Y esto es lo que está sucediendo también en España. Un Pedro Sánchez que, a través de ese mecanismo de disonancia cognitiva, publica una carta haciéndose víctima de un sistema de la ultraderecha, luego vuelve diciendo que está enamorado. Todo el mundo dice, ay, mira, qué enamorado que está de su mujer, pero que es un buen hombre. Fíjate, no puede ser tan malo. Y mientras te dice esto, por el otro lado, en el mismo comunicado, anuncia que emprenderá acciones para limitar al poder judicial y limitar la libertad de prensa. Y tú te lo tragas. ¿Por qué? Te lo estás diciendo, te lo estás metiendo, embebido, en un paquete, con un lazo bonito, para que tú lo compres, con ese lazo de amor, de hombre enamorado de su mujer. Y fíjate cómo inicias a comprarle el mensaje, para que luego llegue, dos meses después, a anunciar cómo va a ser esa medida represiva para el cierre progresivo de cabeceras que le resultan incómodas. Primero cerrando el grifo de la financiación. Fíjate, una vuelta de tuerca más. Ahora en septiembre vendrá con otras. Y no te extrañará, al final, que lleguemos a un punto en el que el Estado de Derecho está totalmente anulado y que un prófugo de la justicia, después de haber visto de manera progresiva, como la gente tolera, o habiéndole preparado para tolerar, primero, un indulto a dedo a unos golpistas. Segundo, una amnistía, básicamente para seguir gobernando. Y tercero, que un prófugo de la justicia, al que no se le puede aplicar la amnistía, entra en España, dé un discurso y se largue, teniendo totalmente anulado al poder policial para que no siga las instrucciones del juez. ¿Qué va a ser lo siguiente? Apartar al juez peinado que está metiendo las narices en asuntos de su mujer. Fíjate cómo poco a poco toleramos, 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 hasta perder la capacidad de sorprendernos. Esto es lo que dice Corina. Escucha. Bueno, te digo algo. Yo creo que nosotros hemos ido perdiendo la capacidad de sorprendernos ya y de esperar cualquier cosa. Porque no solamente, déjame decirte, lo que empezó el régimen desde el 29, porque obviamente cuando el país sale, vota de esa manera, todo el mundo vio los resultados, saben que nos estábamos procesando, tenemos las actas, están digitalizadas. Y el CNE dice que ganó Maduro, la gente sabe que esto es todo mentira. Entonces la gente salió obviamente a protestar. Y lo que pasó fue un ataque brutal donde el propio Maduro ha reconocido que hay más de 2.000 detenidos, donde hay más de 20 muertos. Ayer murió un muchacho. Fíjate. La realidad es tan evidente que aún así hay gente que está tan metida en la droga de Maduro, está tan metida en la droga dura de la dictadura, que no es capaz de verlo. Ya pierdes la conexión con la realidad. Pierde tu capacidad perceptiva de diferenciar lo que es bueno de lo que es malo para ti. Ya. Eres presa de una adicción total que te ha vuelto dependiente y tolerante. Y aún poniéndote la realidad delante de los ojos, como puede haber sido la realidad de Puigdemont, que entra al país, da un discurso y lo estás viendo en la tele, las teles lo están reproduciendo, tú no haces nada. Hubiese sido tan fácil como que alguien hubiese intentado agredir físicamente a Puigdemont para que la policía hubiese tenido que intervenir. Y ahí los dos, las dos partes, si una parte pone la denuncia, tener que estar en una comisaría y ahí no hubiesen podido eximirse del hecho de tener que, en fin, poner a disposición judicial a Puigdemont. Pero nadie lo hizo. Habíamos perdido la capacidad de sorprendernos. Nos parecía imposible que esto pudiera ocurrir. Al igual que a los venezolanos le está resultando imposible creer que esto está ocurriendo. Que Maduro está reprimiendo, está matando personas, está llevando a personas a campos de concentración, más de 200. Y se prevén 10 días ahora de represión brutal, ahora que cierra X, ¿no? Pues lo estamos viendo en España. Estamos existiendo una realidad que supera toda ficción, que supera toda expectativa. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos y actuar o reaccionar, incluso con la fuerza, ante este abuso, ante este atropello. ¿Por qué? Porque no deja de ser un abuso, un atropello. El maltratador que te maltrata moralmente y que a lo mejor no te hace daño físico, pero merma tu autoestima, aplica una violencia. Y la única manera de hacer frente a la violencia es el uso de la fuerza. No podemos renunciar al uso de la fuerza para hacer frente a todo abuso que otra persona perpetra contra nosotros. Porque si no usamos la fuerza, es como el abusón del colegio, al que si no le das un puñetazo, si no vences, ese temor que tú tienes de parecer violento imponiendo tu condición y marcando tu territorio y generando una reacción suficientemente fuerte para pararle los pies, ese abusón seguirá. Y así es como siguen los regímenes autocráticos y se convierten en dictaduras. Así es como los psicópatas se convierten en maltratadores dentro de la relación con una pareja. Y lo estamos viendo, lo estamos viviendo en España. Estamos asistiendo a una realidad que ya tiene algo contra el que nos sentimos inermes, no sabemos qué hacer, no reaccionamos, la dejamos pasar y toleramos. Por tanto, aquí viene mi conclusión. ¿Para cuándo iniciamos a actuar y no sólo hablar? ¿Para cuándo iniciamos a asumir que ante el abuso hay que actuar con la fuerza? Siempre. Porque si no actúas con la fuerza, tú eres el débil que sucumbirá ante el abuso de esa persona. No te quepa la menor duda. Con esto no estoy incitando a la violencia, estoy hablando de fuerza. Y la fuerza se puede ejercer dentro del marco de los derechos, por supuesto. Pero también te digo una cosa, que cuando alguien se salta los derechos, tú, desde el derecho, va a ser muy difícil que consigas pararle los pies. Cuando alguien se salta los derechos, cuando alguien invade tu casa, ya va a ser tarde para llamar a la policía, ya va a ser tarde toda una serie de recursos de acuerdo con la ley si esa persona te agrede. Sólo podrás defenderte luchando. Y esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te invito a darle al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Ah, y por cierto, te recuerdo que tenemos tres membresías activadas en este canal que te van a permitir acceder a vídeos extras para precisamente reconocer las estrategias de manipulación de los psicópatas, de las personas que quieren utilizar la malicia para hacerte daño, para perseguir sus intereses y, mientras tanto, utilizarte a ti para ello. Para reconocer todas esas estrategias, defenderte de ellas, o al menos reconocerlas para no entrar en ese mecanismo de dependencia y tolerancia, es importante que sea más consciente. Una vez cada 15 días sale un vídeo extra sobre estrategias de este tipo para reconocerlas, al igual que mecanismos de pensamiento erróneos que te pueden llevar a tomar decisiones erróneas en momentos importantes y trascendentales para tu vida. Así que, si quieres saber sobre eso, tienes en la caja de descripción un enlace que te va a permitir conocer mejor cuáles son las membresías. Te espero, en todo caso, en el próximo vídeo. Así que, venga, hasta pronto. Gracias.